No se recomienda el uso de cobertores o cobijas, se recomienda más bien que si usted piensa que su nene tiene mucho frío, pues utilice pijamas térmicas para poder cubrir a su nene. Recuerde muy bien que la temperatura o la sensación térmica de su bebé es exactamente igual a la suya, excepto que fuera un bebé muy prematuro con muy poca grasa corporal en la cual al pasar del primer mes o algunos días después del nacimiento ya tendría la misma sensación térmica suya, o sea su niño no siente más calor que usted, siente el mismo calor o el mismo frío que usted está sintiendo, por lo tanto retiremos también los cobertores y cobijas. Si su niño se duerme en la silla de su carro, circunstancia que ocurre con mucha frecuencia, no deje que esto ocurra por tiempos prolongados, la cabeza de su niño generalmente se va a ir hacia adelante y el cuello se va a comprimir o se puede ir hacia un lado, la nariz se puede obstruir y son causas para que su niño pueda desarrollar también un síndrome de muerte súbita. El uso de cargadores como esto, la posición que nos muestra la caja sería la ideal, más sin embargo si utiliza esta posición que estamos viendo acá, evite que la nariz y la boca de su niño puedan quedar comprimidas contra su pecho y así también disminuir el riesgo de que pueda presentar un síndrome de muerte súbita.